Hola, te invitamos al Plan Nacional de Evacuación que se va a desarrollar el 24 de octubre. En eso, la San José, fiel a su compromiso institucional y fiel de que muchas de las asignaturas que nosotros vemos tienen que ver justamente con las medidas de prevención y seguridad que debes tener tanto en tu trabajo como en tu casa, estamos invitando exactamente a lo mismo. Te traigo excelentes noticias. Nosotros ya nos hemos anticipado a muchas de esas actividades. Nosotros ya lo hemos venido desarrollando porque es que la seguridad no es un solo día. La seguridad es todos los días, en todo momento, durante todo el tiempo que estés en tu trabajo, porque hay riesgos que están asociados propios a tu actividad laboral y hay otros riesgos que son propios de la actividad ciudadana y hay otros riesgos que son propios de la casa. En cualquier parte donde tú estés, siempre habrá un riesgo. El problema es mitigar el riesgo, disminuir el que pueda suceder y que cuando suceda, sepas cómo contestar. En ese sentido, te invitamos a que observes tres proyecciones. Primero, el acompañamiento que nos hizo la Cruz Roja en nuestras sedes para asesorías de atención de emergencias. Segundo, lo que son los planes de contingencia y evacuación que ya tenemos desarrollados desde mucho tiempo atrás aquí en la universidad. Y tercero, el que nos puedas indicar y dirigir qué tipo de recomendaciones se te ocurren a ti que podemos seguir cuando suceda un percance o algo extranatural. ¿Listo? Te invito a que escuches la información, a que formules las preguntas que tengas y si tienes algún otro interrogante que nosotros no podamos contestar, con mucho gusto lo tramitaremos a la entidad encargada para que nos dé respuesta. ¿Listo? ¿Cuál era la organización? Esto, en emergencias a nivel nacional, nos estaba diciendo que cualquiera de las entidades de socorro podía ir a responder. ¿Qué entidades de socorro conocen? Entonces, una es Cruz Roja Colombiana, otra es Cuerpo Oficial de Bomberos, otra es la Chava. ¿Listo? Defensa civil, es que nosotros les decimos el tachar, por el código. ¿Listo? Estas tres instituciones a nivel nacional eran las que respondían. Entonces, pasaba un accidente de tránsito, o temblaba y se caía una estructura, o había un incendio estructural, o había un incendio forestal. Entonces, cualquiera de esas tres que llegaba, la primera que llegaba se encargaba de la emergencia, dirigía toda la emergencia. El problema, ¿cuál era? La naturaleza de la emergencia. Si es un incendio estructural, o es un incendio forestal, y llegaba la Cruz Roja ahí. No, obviamente nosotros estamos capacitados para hacer todo eso. Sin embargo, la falencia, ¿cuáles son? Los equipos. Nosotros no contamos con las grandes máquinas que tienen bomberos, no contamos con líneas, o sea, con las mangueras, no contamos con el agua suficiente. Lo único que podíamos hacer era, cuando llegáramos a la emergencia, salvaguardar las personas, atender heridos, hacer evacuación y esperar a que llegara el cuerpo de bomberos. Entonces, cuando me refiero a la administración de la emergencia, a encargarse de la emergencia, es la persona que armaba todo el sistema y empezaba a distribuir la bolsa. Ya era el que mandaba en la emergencia. Entonces, llegaba la Cruz Roja y la Cruz Roja se ponía, pum, listo, yo me quedo a cargo. Cuando llegaba a bomberos, ah, listo, mira, no, necesito que me apague el fuego, necesito que me haga esto, necesito que me haga lo otro, cosa que también era un absurdo. Porque si la naturaleza es un incendio estructural, un incendio forestal, pues ¿quién tiene que estarse encargando de la emergencia? Bomberos. Bueno, entonces, a partir de eso y de otra serie de situaciones en donde se llegaban a presentar conflictos frente a algo que también tienen que tener en cuenta es la cadena de custodia. Porque independientemente de todos los desastres, la institución, por ley, por norma, que se va a encargar de toda la parte legal, va a ser policía. Policía. Y hay algo que se llama cadena de custodia. Esa cadena de custodia, custodia, esa cadena de custodia, ¿qué me dice a mí? Donde usted haya llegado a una emergencia, caso específico, accidente de tránsito, no se mueve nada, no se toca nada, nadie entra, nadie sale de la escena. Punto. Entonces, se empiezan a organizar una serie de protocolos, incluyendo para las entidades en donde dice, mire, usted cuando llegue a una escena, cuando llegue a un lugar donde hay una emergencia, usted tiene que seguir los siguientes pasos. Primero, mantenga la calma. Segundo, asegure la escena. ¿Qué es asegurar la escena? Miro el panorama y encierro. Pin, pin, pin. Pero como llegábamos y no teníamos las cintas de seguridad, ¿cómo hacemos por esa escena? Gracias a Dios existen los mirones y ellos son los que nos apoyan. Es decir, claro, siempre que pasa una emergencia, todo el mundo, ¡ay, ay, ay, ay! Entonces, ¿uno qué hace? coge a esa gente y le dice, uno se presenta. Muy buenas tardes, mi nombre es Keri Forero, soy, conozco de primeros auxilios, necesito que me colaboren, por favor, se toman todas de las manos y me realizan un cordón alrededor de la emergencia. ahí uno filtra a quién es que le quiera ayudar y qué. Entonces, los que no, ¡ay, no, yo no me quiero meter! Entonces, salen. Los que sí, no, venga, hermano, que hubo colaboro, el coarse allá, no sé qué, tal, tal, tal. Y no falta que le pregunte, venga, ¿en quién le ayudo? ¿en quién le colaboro? Uno, amarra esa ayuda y uno dice, algo, por favor, llámese a uno, ustedes, díganle que hay un accidente de tránsito, le indica, por favor, la dirección y dice que hay tres personas inconscientes. O sea, cuando llega a la zona uno tiene que hacer el barrio, hay una, dos, tres personas inconscientes, tenemos atrapados en el vehículo, tenemos tanta, tenemos... esta cadena de custodia es en el caso de uno nunca, uno no sabe por qué se genera el accidente, por qué se genera la emergencia. Un accidente de tránsito en donde sale la moto a volar y llega el carro particular o el bus y ¡pum! lo saca volando. Usted no sabe si el motociclista fue imprudente o una persona que estaba en el proceso. Por ahí hizo algo, salió corriendo en la moto y ¡pum! No sabemos por qué se genera la emergencia. No sabemos si el carro que chocó con una pasajera atrás pudo haber sido un serpestrado. No sabemos la naturaleza pero nosotros lo que hacemos es llegar, atender y listo. Yo mientras tanto voy haciendo... y no puedo dejar la escena hasta que lleguen estos señores. No puedo. Entonces, primero, viendo todo esto, se tenía que organizar. Porque entonces llegaba Cruz Roja, atendía y ¡chao! o llegaba bomberos, atendía y ¡chao! o llegaba defensa civil y ¡chao! Uno sí esperaba la policía, otros no. Porque uno cometía el error de que el paciente se siente y que se siente ¡no, sí, yo ya me voy! Ya, tú se levantaba, se vestía, se iba y listo. Y cuando llegaba la policía y la persona no fue, se sentía bien y ya, o sea, era esta persona obviamente uno tomaba los datos y mires esta persona que no sé qué. ¿Sabes cuándo nos pillaron a votos de la policía y no sé qué boleta uno tiene en el piso? Entonces, llegaba la policía y imagínense que esa persona tiene una boleta de factura. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Rayos! ¿Qué cosa? ¡Recoches! Entonces, teniendo todo eso en cuenta y habiendo muchos vacíos también en la atención, se genera entonces el cambio de norma que es la ley 1523 del 2012. ¿Qué hace esta ley? Esta ley organiza y ya dice espérense, ustedes no se pueden mandar solos. Tiene que haber, había un sistema nacional, sí, pero ese sistema nacional no tenía como tal organizadas las acciones de cada una de las entidades. entonces, ¿qué hace? Esta ley me crea una entidad que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Risco. que es la que se llama que es la ley que es la que ha que es la ley que se llama las propagandas cuando pasó lo de cuando pasó lo de Moncó en Putumayo, cuando pasó creo que lo de Ecuador también pasaron, cuando pasó lo de Saigá, salía este loquillo, los colores amarillo y azuro oscuro, donde su presidente era el señor Carlos Márquez y ellos son la cabeza nacional de todos nosotros. ¿Ellos qué hacen? Dicen, vamos a acoger a todas las entidades y las vamos a organizar. Entonces, señores Cruz Rojo, ¿cuál es su especialidad? No, nosotros estamos capacitados para atender todas las emergencias, pero el énfasis es búsqueda y rescate, salud, salvamento acuático, etc., etc., no. Ahora, miremos por los equipos para incendios forestales, que es lo que se presenta acá, incendios forestales, incendios estructurales. Estamos capacitados, ¿tiene el equipo? No, listo. Ustedes no pueden ser los primeros respondientes para un incendio. En la parte de salud, sí, tenemos médicos, enfermeros, veterinarios, auxiliares, etc., cualquier entidad de profesionales de la salud. ¿Tienen los equipos? Sí, listo. Entonces, ustedes me van a tener concepto de salud. Dos, ¿qué más hacen Cruz Roja? Desarrollo comunitario, apoyo a las comunidades, cuando sucede una emergencia, lo crítico no es durante la emergencia, es después de la emergencia. ¿Qué va a hacer la persona que lo perdió? ¿De dónde va a hacer sus medios de vida? Entonces, Cruz Roja desarrolla programas de desarrollo comunitario para todo este tipo de personas que se quedaron sin trabajo, hace cualquier cantidad de actividades, de oficios, labores, que les enseñan para que ellos se puedan emplear en cualquier otra cosa y no dependan de su antiguo labor. Entonces, hacen también desarrollo comunitario. Listo. ¿Qué más hacen ustedes frente a una emergencia? No, nosotros hacemos programas de reducción y de prevención. Damos capacitaciones a todas las personas, a comunidades, empresas, colegios, etc., 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 para saber manejar una emergencia. Entonces, les decimos, ¿qué hacer en caso de sismo? ¿Qué hacer en caso de inundación? ¿Qué hacer en caso de un incendio? Etc, etc., etc. Porque digamos, yo vivo por allá, por la montaña, y hace una avalancha, y yo pierdo mi casa. ¿Ustedes ahí me pueden brindar ayuda? Nosotros no, ok, bueno, toda la ayuda se te analiza acá. Nosotros lo que hacemos acá es un censo. Si ustedes han visto una emergencia cercana, Kiva. Localidades Kiva, Bolívar, sector Kiva, en la hora invernal de hace tres años, ustedes veían, es un caserío. Es un caserío. Kiva es prácticamente un caserío. Y todo estaba cubierto de granizo. Todas las casas destruidas, los galpones, bueno, nada, las gallinitas corriendo por todo lado, cultivos sepultados. ¿De dónde iba a sacar la gente? Uno, para la casa. Las casas no son de asfalto. Las casas allá son literalmente de latas, cuatro palos. Entonces, se viene una avalancha, les tumba la casa, ¿qué van a hacer? Nosotros como Cruz Roja, ¿qué hacemos dentro de nuestra labor? Lo que hacemos es apoyar a las entidades gubernamentales, porque somos esto, una entidad de apoyo gubernamental, y vamos y hacemos el censo. ¿Qué es el censo? Hacemos una evaluación de daños y un análisis de necesidades. Entonces, llegamos con un formato, entrevistamos a la cabeza de familia, sea el papá o sea la mamá, entrevistamos su nombre, por favor, casado o no es casado, cuántos hijos tiene, mascotas, qué tenía su casa. Entonces, empezamos a inspeccionar todo. ¿Para qué? Eso nosotros no nos encargamos de canalizar, no nos encargamos de darle la ayuda a la gente, sino de canalizarla. Obviamente, cuando hay una emergencia, cuando pasó lo de Ecuador, por ejemplo, que se recibió demasiada ayuda, o cuando pasó lo de Mocoa, se recibió demasiada ayuda, nosotros lo que hacemos es recogerla, armar los paquetitos y se las damos al Estado, a través de la unidad nacional. Acá en el distrito, a través de Dijer. Se lo pasamos y le decimos, mire, esto para que ustedes lo repartan. Nosotros, ¿qué hacemos con ese censo? Cogemos, llenamos el censo, pasamos acá en el distrito a Secretaría de Integración Social, Secretaría de Integración Social, este es el censo que yo hice, Secretaría filtra la información, porque no falta, ha pasado, que mucha gente se hace pasar por afectada, y lo que hace es recibir los mercados, ya sea para venderlos, adquirir dinero, o simplemente para quedar los sellos, o quedarse con muchas ayudas y deja a otra persona sin ayudas. Entonces, ¿qué hace Secretaría? Filtra todo eso, y después empieza. Lleva los camiones, con todo lo que se ha canalizado, con todo lo que recoge el Club Roa, con lo que recoge el Bomberto, con lo que recoge la Defensa, y las otras entidades, los scouts también recogen, por ejemplo. Entonces, ayudan ellos, lo que hacen es llevarlos a un punto, de Secretaría de Integración Social, o de IDG, y IDG, y Secretaría lo que hacen es llevar esa ayuda. Entonces, llegan al día siguiente, a los dos días, y dicen, bueno, la familia tal, ustedes les hacen falta, para su casa, el vendaval, se les llevó una teja, una teja de tanto por tanto, les traemos tantas tejas, se les mojó el colchón, tenemos el kit noche, entonces el kit noche, es una colchoneta, con una almohadita, dos, tres cobijas, y se les entrega, ¿por cuántos? Tin, 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 se les entrega, un mercado, un kit aseo, y el kit aseo es personal, entonces, kit aseo para la mamá, kit aseo para los niños, si se quedaron sin ropa, también, la ropa, no es mucho, pero si por lo menos les alcanza, el mercado está presupuestado para un mes, dos meses.